Mi nombre es Diego Larcón, piloto del AutoStock Team. Quiero invitarles el próximo 15 de septiembre a caer el concesionario de AutoStock en Bogotá a las 7 de la noche del gran lanzamiento de este vehículo. Sandero R es un vehículo único, especial, único en su categoría, un vehículo definitivamente hecho para competir, para correr con toda la seguridad de poder andar en la ciudad. De verdad los esperamos, conozcan los carros de competición del equipo, va a tener promociones, vamos a tener diferentes actividades para que ustedes con agentes, ustedes saben, para que de verdad tengan la oportunidad de manejar este vehículo. Es una oportunidad única hecha por AutoStock y por su equipo de carros AutoStock Team.